Nos vamos un poco más tranquilos, porque hemos escuchado las voces de ellos, de uno de los directivos de la empresa, el señor Nardelis, el cual trae tranquilidad para los trabajadores del sector seria, y se refirió en forma global, también se refirió por los trabajadores de San Lorenzo, Rosario. Se puntualizó más la parte de los trabajadores, o sea, cuidar la fuente de trabajo y mantener los puestos de trabajo de las empresas que tiene Vicentini, como aceitera. Vicentini tiene la planta del etanol, donde estamos, está trabajando, está produciendo, hoy supuestamente, nos acaba de decir el señor Nardelis, que aumentaron la producción, más allá de todas las negociaciones que ellos vienen haciendo, ¿no es cierto?, con distintos acreedores y bancos y demás, como para poder destrabar esto y seguir comprando materia prima. De la manera que se logre esto, la producción va a empezar a crecer, y por eso nos llevamos algo de tranquilidad a nuestros trabajadores, ¿no? Y se refirió también, a su vez, con los trabajadores en la planta de San Lorenzo, Rosario, ¿no? Que también nos deja un poco tranquilos, y creo que esto va a llegar a hacer los trabajadores de aquel lugar, que son nuestros compañeros también, y por supuesto siempre defendemos la fuente laboral. El Ministerio situó a la empresa, y bueno, ahí tuvimos oportunidad de conocer de primera mano por parte de la empresa, que no tiene previsto producir ningún tipo de desvinculación de trabajadores, y que es más, tiene previsto poner en funcionamiento las distintas plantas de manera plena, y que, lógicamente, ello implica el pago de los haberes y los demás acreencias laborales o demás rubros laborales que se puedan ir devengando. En lo que hace al concurso, manifestó que es su intención llegar a acuerdos con los distintos tipos de acreedores, en un plazo, digamos, relativamente breve, y que eso, digamos, le permitiría salir adelante de la situación por la que está atravesando. Se comprometió y puso a disposición del Ministerio de brindar toda la información económica que está a su alcance, tanto respecto de lo que sucede en el concurso, como además de lo que es el funcionamiento de la planta. Y, finalmente, el Ministerio invitó, digamos, a la empresa y al sindicato a que para la próxima audiencia, que se va a realizar el 6 de abril, además de esta información, se analice una cláusula de estabilidad para los trabajadores. Me parece que eso aventaría la situación de incertidumbre por la cual están atravesando. Por lo tanto, el Ministerio le solicitó que traigan un convenio relativo en el cual se pacte la estabilidad por un determinado periodo de tiempo de los trabajadores de la firma.